¡No hay el caso! Justicia, ni una muerte más. Fue el clamor de los familiares de las más de 50 víctimas que fueron asesinadas a manos de la delincuencia, operativos confusos y sicarios en los últimos años. Con pancartas donde se leían consignas como nadie menos, no más muertes, el crimen se tiene que castigar, no a la impunidad. Entre los casos se encuentra el de Nora Zapata, una desconsolada madre que pide justicia y que los responsables paguen por la muerte de su hijo, Julio César Raimundo Zapata. Otro mediático caso fue el del enfermero y padre de dos hijas, Reinaldo Tejada Yarlequé, asesinado por resistirse a ser asaltado. Ellas pidieron justicia. Más de un año y no se ha llevado a toda la justicia. Nos hemos dado cuenta de que hay mucha corrupción, tanto en las autoridades. Han aparecido ya los nombres de los asesinos y no es posible que sigan libres. Los familiares de las víctimas exhortaron al jefe de la Divín Cripiura, el general Denis Pinto Gutiérrez y al nuevo mandatario Pedro Pablo Kuczynski implementar políticas públicas que garanticen la seguridad y evitar más muertes en manos del AMPA. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.